Bien amigos, este comentario lo haremos con Andrés y con Carlos, pero antes quisiéramos darle las gracias a Ángel. Yo creo que aquí hay una serie de organizaciones que sus miembros saben perfectamente de qué se tratan, pero han logrado una proyección en la población que entiendo que deben de tomarse un tiempecito en explicarle al resto de la ciudadanía quiénes son. Dice, bueno, pero ¿qué tiene que ver la Cámara de Cuentas? La Cámara de Cuentas es un organismo que aquí le dicen altas cortes y tiene una serie de implicaciones de autonomía, pero todo termina en su nombramiento. ¿Quién los pone y quién los puede quitar? Entonces ya hay, hay que poner una explicación. Estados Unidos es el ejemplo. La Suprema Corte tiene que ver un presidente con su nombramiento, pero no quiere decir que el presidente sea el jefe de la Suprema, ni que la Suprema tenga ningún tipo de agradecimiento por haber sido nombrado por ella, porque es el presidente que se debe sentir bien de tener un organismo así. Por eso a veces, en algunas expresiones que hace Luis Abinader, que a veces se desprende de condiciones y de poderes que tiene, hay que reconocérselo. Ange, Ange nos envía una memoria que le agradecemos. Gracias a Ange por las memorias del 23-24. Sin embargo, Ange hizo los debates en el 24, los debates presidenciales. Entonces, ¿qué es Ange? La Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios. Nosotros tenemos el CONEP, que es la Asociación de la Empresa Privada. Tenemos la Asociación de Industria. Y tenemos las diferentes federaciones, instituciones, que asocian diferentes sectores especializados en diferentes áreas. Por ejemplo, nosotros tenemos hoy a la Asociación de Cambistas, de Asociación de Empresas de Casas de Cambio. Ange está presidida por Claudia Fincke, una mujer. Leticia Monsanto, una mujer. Karina Mancebo, una mujer. Giselle Valera, Boris de León, Calil Díaz, Alexia Celín, Elisa Sánchez, Sonia Ritt, Carlos José Martí, José Nelson González. Y si vemos que son, en su mayoría, mujeres, nos llama la atención. Por tanto, este tipo de asociaciones, que fue ciertamente quien hizo los debates este año. Gracias y los felicitamos porque es una institución empresarial que tiene seis o siete mujeres en su directiva. Una minoría de hombres, José Nelton González, José Martí, Alexia Celín y Calil Díaz, con Boris de León. El reto, mujeres. Bien. Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios. Hay uno de los requisitos para la membresía, que es la edad. Y posiblemente, tal vez, algunos de los fundadores ya sobrepasaron la que se estimaba que tenía que ser. Y posiblemente las mujeres tienen que suplir un poquito esa parte. Lo que pasa es que hay instituciones que, asociación de mujeres, asociación de jóvenes, no especifican, por ejemplo, si hay transexuales en las mujeres, ¿verdad? No hay, te dicen, es hasta tal edad la juventud. Aquí nosotros tuvimos dirigentes de la Federación de Estudiantes, que ya yo creo que ya hasta se vean. Sí. Tenía ese cuatro. Y eran de la dirección de estudiantes. Sí, eso no es una cosa que 100%, porque jóvenes es, es fomentar, ¿verdad? No es estatutario. El otro tema es el tema de que se está hablando de una reforma penitenciaria. Nosotros le queremos decir algo, pero no hagan caso. La mejor reforma penitenciaria, la mejor que se puede hacer es algo que aparece en la prensa, que hay una persona que tiene años como preso preventivo, años de que se revisen esos 26 mil expedientes. Ya está bueno. Es decir, que crean una organización. Y el segundo punto es el terminar esas dos cárceles. Ahí está la reforma, ¿eh? Ahí se va el 80% del problema de la reforma. Sí, exactamente. De todas formas, entiendo que eso no nos van a hacer caso, porque el problema es que la Procuraduría no puede tener tantas cosas a su cargo. Porque la dirección de prisiones depende de la Procuraduría. Tenemos ese problema. Es un gobierno. Eso es como un gobierno. Cuando usted se pone a ver cuánta gente depende de las decisiones de una institución, como es la población carcelaria, doctor. Cuando usted habla de las cifras de preso aquí, aquí hay provincias que tienen menos habitantes que la cantidad de gente que está en la cárcel. O sea que es prácticamente un gobierno aparte. O sea, es un gobierno de una parte del país lo que se tiene desde la Procuraduría cuando se ve todo lo que se tiene que hacer ahí. Estamos haciendo una serie de señalamientos porque nosotros tenemos algunos temas que de solucionarlo cuestan. Pero hay otros que no, que voluntad política. En el caso de las cárceles, señores, están terminadas, inclusive están peor que como se le entregaron, porque se han robado cosas. Entonces eso no se justifica. Lo otro es el tema del Derecafta. Sonia Guzmán, que firmó el Derecafta y por una coincidencia es embajador en Washington, dijo que ahí no hay nada que hacer. Entonces, si ya eso es el punto final del tema, nos está pasando lo mismo que nos pasó durante los 20 años. No nos hicimos competitivos, nos dieron 20 años para adaptarnos, no lo hicimos y ahora vamos a coger 20 años más para saber qué vamos a hacer sin el Derecafta. La suerte que la JAT, por lo menos, es un ministerio paralelo que le orienta a uno, pero no tiene decisión política. Ojalá entiendan eso. Otro tema, se está hablando de la Cámara de Cuentas. Parece que van a elegir a los miembros. Ayer tuve una discusión en el orden privado con alguien, digo, esta gente la van a confirmar. Dicen, no, porque solamente tres han manifestado su intención de repetir. Digo yo, esos tres lo van a reelegir. Me dicen, no, ahí no van a reelegir a nadie. Me dijo una señora. Una señora que no sé quién es, pero parece que está actualizada. Y digo yo, ya que no van a elegir a nadie. Y lo dijo en una forma, como con un conocimiento de causa. Digo, mire, doña, yo lo voy a hacer una cosa. Yo no voy a discutir porque la forma en que usted me está hablando, yo no tengo cómo responderle. Ok, van a nombrar todos los nuevos miembros y a esas tres personas que yo esperaba que una Cámara de Cuentas que haya complacido al Poder Ejecutivo guardando auditorías por tanto tiempo, eso no era ineficiencia, eso no es ineficiencia, porque tiempo ha habido suficiente y capacidad la hay. que espere que si no lo nombran de nuevo, le voy una apuesta y lo voy a decir y aun que lo diga no va a dejar de ocurrir. A que lo nombran embajador en algún sitio. A que lo nombran embajador en algún sitio. Por haber cumplido el guardar esas 54 auditorías que nunca hicieron. Eso es lo que pienso yo. Bien, el otro tema es nosotros no sabemos por qué, para qué un presidente con todos los poderes miren, no, 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 no teníamos después de la muerte de Trujillo un partido y un presidente con una mayoría en todos los sectores en los estamentos de poder porque hay mucha gente que dice no, pero hay fiscales que no lo nombra, que son de carrera, hay jueces que no... Miren, señores, un miembro de la justicia sabe quién es el presidente del Consejo de la Administratura y es muy difícil que se exprese o exprese una opinión o emite un fallo contrario a los intereses del gobierno. Es muy difícil. Sin embargo, hemos visto primero, el candado, segundo, la reforma fiscal, tercero, la ley del DNI y cuarto, la ley del Código Penal. Todos se lo rechazaron. Todo está rechazado. No utilizó su mayoría. ¿Por qué? Porque no le interesaba. No le interesaba. Hay todavía algo que nosotros quisiéramos resaltar y es que aunque al doctor Subero lo eligen por un consenso entre cuando fue presidente de la Suprema entre el PRD y sobre todo el reformismo que dice que es el origen de él pero todavía no se sabe cuál es el origen porque actuó en una forma totalmente diferente. El doctor Ray Guevara Mariano Germán todo el mundo sabe que Ray Guevara era senador de Samaná del PRD. Todo el mundo sabe que Mariano Germán era un hombre de Leónel pero parece que Leónel era un hombre de Mariano Germán porque Jorge Subero Milton Ray Mariano Germán y Henry Molina tres miembros de la subpresidente de la Suprema y uno del Tribunal Constitucional esas personas cuando han tenido que fallar o han tenido que opinar nunca han pensado que le agradaría al Poder Ejecutivo o a los que lo nombraron a ellos y eso hay que reconocerlo y nunca dejaré recuerdo Andrés Terrero también que cuando Leónel Fernández trató de crear el Tribunal Constitucional trajo a un juez francés especialista en Derecho Constitucional que presidió ese tribunal en Francia y lo único que le dijo a los jueces fue no sean agradecidos ustedes no tienen que agradecerle nada al que lo nombró y aquí ellos lo han hecho sin tener que hacerle daño al que lo nombró tampoco han dicho y han hecho lo que han tenido que hacer los cuatro y ahí no tiene nada puede que a usted le guste o no le guste las cosas pero lo hicieron como tenía que hacerlo creo creo que el poder legislativo debe de dar un ejemplo con el tema de los ingresos creo que debe dar un ejemplo con el tema de los ingresos una persona no se puede auto fijar sus gastos en una forma porque algunos son claros pero otros son soterrados hay cosas que le ese presupuesto entero es de ello y eso no debe de ser se debe dar sobre todo que el poder que hace las leyes son cosas que nosotros estamos viendo que podrían hacerse ahora que hay un presidente que se va y eso tiene algunos problemas negativos por ejemplo el hecho de que no tardará mucho en que ese partido empezará a buscarse aquellos que tienen más posibilidad de sustituir a Luis Abinader eso es muy típico lo mismo que nosotros entendemos que el presidente de la república podría ser con los otros tres expresidentes una especie de árbitro en el país necesita respirar mire ese asunto de de Estados Unidos y no se había visto nunca que un hombre antes de tomar posesión ha hecho un proceso de pronunciamiento parece que el 20 de enero es de diciembre de enero cuando toma posesión enero en dos meses en un mes parece que va a terminar la guerra o las dos guerras y quiero decir que esto que estamos oyendo de México y de Canadá que va a crear impuestos a los productos que vengan de ahí miren miren ya Donald Trump gobernó Donald Trump es un negociante y eso son medidas para negociar en algunas cosas si tendrán impuestos otras cosas no le puede poner impuestos porque Estados Unidos depende mucho de esas importaciones que ese país se hace de México y de Cánada o las exportaciones y entonces una medida va a traer otra medida de la otra porque México no se va a quedar de brazo cruzado ahorita hablamos del aguacate miren cómo no puede afectar si le ponen impuesto al aguacate Estados Unidos no va a tener aguacate de México pero va a tener guacamole y aguacate que van a entrar de forma ilegal desde México y segundo ustedes no van a conseguir un aguacate aquí en República Dominicana de ningún tipo porque Manuel Castillo va a comprar todos los aguacates que hay aquí y lo va a llevar a Estados Unidos porque los impuestos no son para nosotros para los mexicanos así que de aquí se puede llevar ustedes verán ojalá que no sea así pero Manuel Castillo tiene un monopolio es el exportador individual más grande que hay individual como país en México pero individualmente es él así es que no dudes que le dio unos cuartos a Donald Trump también para la campaña sí porque mira que hay personas que uno no lo tiene bien evaluado que son muy poderosos económicamente muy muy poderosos económicamente no es una tontería entonces todas esas cosas son materia pendiente que nosotros debemos de tomar en cuenta pero no lo vamos a hacer no lo vamos a hacer igual que lo que nos espera en el 28 nosotros hemos comenzado una campaña y todavía falta porque no han aparecido todos los candidatos usted verá mire aparece ya hoy una información que da cuenta de que Ray Guevara favorece la aprobación del código laboral como fue enviado al congreso por el poder ejecutivo lo que estábamos diciendo él no piensa que le agrada o no agrada algo él piensa eso está bien está bien y esto es parte de lo que uno quisiera que se sepa con este último capítulo miren el hambre el término el término eliminar el hambre es un término que hay que saber que se está diciendo Abinader tiene la meta de erradicar el hambre el año que viene y ha presentado cifras alentadoras avanzadas avaladas por la FAO este año la subalimentación se redujo a un 4.6% y en los últimos tres años el hambre se ha reducido un 56% para nadie es un secreto que el país tiene disponibilidad de alimentos y que el programa de los comedores económicos se ha ampliado hasta las cárceles y los centros de retención de migrantes indocumentados ya Leonel Fernández y Danilo Medina estuvieron en la misma meta con la misma metodología de ser los programas sociales para reducir la pobreza y el hambre no se trata de competencia sino de bajar la deuda social acumulada miren mientras más comida los planes sociales repiten el país está peor y lo digo porque aquí en este programa en más de una ocasión hemos dicho desayuno escolar merienda y almuerzo comedores económicos cárceles hospitales la cantidad de bocas que come a expensa del gobierno o de los gobiernos los cuarteles a los militares se le da comida en los hospitales se le da comida a los pacientes pero también se le da al personal que está de servicio entonces ese asunto del hambre que es como se define que un país tan hambriento yo supongo que debe ser que tiene las tres calientes ahí no hay hambre como tiene las tres calientes si falta una ya hay hambre esto es relativo esto es relativo porque a veces también mucha comida dañina yo estoy diciendo un trabajo sobre la obesidad y gente pobre obesidad y gente pobre tú lo viste yo no sé pero es un interrogante hay que analizarlo bien eso es lo que hay vamos a hacer una pausa porque aquí está Andrés Terrero Carlos Alonso y Michelle